Compañero, muy buenas tardes. Me acompaña don César Chirinos, él es el representante del Andep ante el FONAC, pero él es el coordinador de esta asamblea. Ya está prácticamente definida la ruta y esta tarde ya el plan anticorrupción será presentado. ¿Hacia dónde va enfocado este plan? Don César, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, licenciado. Quiero manifestarle que dentro de los temas priorizables para sociedad es el plan anticorrupción. Este consiste en un trabajo integral que lo vamos a hacer focalizándolo en la abeduría social, en el gobierno. Uno. Dos. En el fortalecimiento de aquellos organismos internacionales. Tres. Lo que es la cooperación externa, que uno tiene que estar claro de que las cooperaciones externas vienen a ayudarnos. Recuerde algo muy importante. Se nos fue la masa. Entonces nosotros como hondureños, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a priorizar como FONAC? Entonces, en este sentido, creemos que debemos de cubrir cualquier espacio que pueda entenderse de que aún no se conoce, no se ve, no se visualiza. Entonces nosotros vamos a priorizar el tema este porque es de vital importancia para que cada uno de nosotros, los hondureños, lo manejemos de manera sensible, lo que está pasando, cómo podemos lograr los objetivos dentro del plan de nación, objetivos de visión de país. ¿Ustedes no vienen a sustituir lo que estaba haciendo la MASI o lo que hace el CNA? ¿O realmente van a proponer o van a señalar actos de corrupción? ¿O simplemente van a hacer una institución como un elefante blanco que no va a señalar nada? Dentro de esto quiero decirle que hace nueve años se habla de que el FONAC era un elefante blanco. Si bien es cierto, usted puede ver, se presentó un informe en el 2020 del 2018. Eso particularmente, usted diría, eso es historia. Aquí nosotros venimos, cuando le digo yo que no vamos a perder el rol de lo que es el FONAC es porque vamos a hacer la auditoría social correspondiente, vamos a hacer la abeduría y por tanto creemos en el fortalecimiento de las organizaciones como del CNA y de los órganos controladores de justicia. Ahí es donde vamos a enfocarlo, vamos a visualizar qué está haciendo el Ministerio Público, cómo más se puede apoyar un FERCO, cómo más se pueden apoyar aquellos organismos de control igual al Tribunal Superior de Cuentas. Vamos a llegar al Congreso Nacional, vamos a llegar al Tribunal Superior de Cuentas a hacer la abeduría que realmente necesita. Si ustedes observan hay informes de corrupción, pero ¿qué estamos haciendo para verdaderamente erradicar la corrupción? Creemos en la previsión de esto y de ese momento nosotros vamos a focalizar y vamos a juznar esfuerzos, no en doble esfuerzo, porque ya lo que es el CNA hace su trabajo de investigación, nosotros no vamos a presentar líneas de investigación, pero sí vamos a manejar propuestas y temas concluyentes en el tema de salud, en el tema de la educación, en el tema de seguridad, y es vinculante a que las 22 organizaciones que representamos el FONAC estamos claros en el tema que corresponde. Entonces, Archirinos, esta tarde con nosotros esta reunión que todavía sostiene el FONAC a esta hora de la tarde. Compañeros, nuestro informe junto a Alejandro Irías retorno con ustedes. Buenas tardes.